Buen día, hoy vamos a estar mostrando el sensor de Honeywell de ruptura de cristal Este vendría siendo el sensor 58-53 Es un sensor de ruptura por medio de sonido, no necesita estar pegado a las ventanas Para poderlo enrolar es importante tener en cuenta aquí los contactos que tenemos Tenemos que hacer un puente y este pedacito de cartón que trae aquí No hay que retirarlo aún Entramos a nuestra programación con 41-12 Entramos en el campo 56 para indicar la zona, damos uno para confirmar Introducimos la zona, en este caso vamos a ponerla a 12 porque viene siendo inalámbrica Aquí nos da un resumen Tipo de zona, como viene siendo una zona de ruptura de cristal yo le voy a colocar la 07 Para que sea 24 horas audible Partición la voy a dejar en el 1 Código de reporte no le voy a mover Ok, aquí en la parte donde nos pide que coloquemos nuestra zona Vamos a realizar estos pasos Quitamos el cartoncito Nos esperamos a que se apagaran los LED Le hacemos aquí un puente Ok, ahí ya nos encendió el LED En este caso nos detectó otro tipo de sensor Me voy a devolver para eliminarlo Y ahora si para darlo de alta Le doy un pequeño golpe Me espero a que se apague el LED para poderle dar otro Una vez ya apagado le doy el otro Y en este caso aquí ya no lo detectó Le doy asterisco, asterisco también Bueno ahí ya no lo confirmó directamente Doy asterisco, asterisco Aquí en tipo de zona le doy 00 Para poder salir y lo doy asterisco 99 Una vez ya fuera Ahora si es importante Volver a quitar nuestro sensor en modo test Ok, ya una vez ya que se nos apagaron los LED Quiere decir que ya está fuera del modo test Aquí podemos observar en nuestro sensor Que tenemos dos Deep Switch Estos Deep Switch vienen de fábrica A la distancia máxima que nos ha alcanzado Que es 7.6 En este caso están apagados Y tenemos una distancia mínima Que sería de 1.5 metros Que serían los dos encendidos Para realizar esta prueba Vamos a utilizar el simulador de ruptura de cristal Que vendría siendo el FG701 Vendría siendo este Es importante que los Switch Estén en esta posición Que estén en el flex Y en el test Para poder usar este test Tenemos que oprimir el botón Nos da 8 segundos Para poder golpear el vidrio Y ahí como podemos observar Que nos genera la alarma Alarm Zone 12 Zé Buenas noches VALUU VALU